La Administración Departamental en conjunto con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación entregaron en Aguachica 760 computadores para educar, para así garantizar la conectividad, calidad y cobertura de la educación en siete municipios del sur del departamento. El Gobierno del César en articulación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación entregó a Aguachica 760 portátiles dentro del programa de computadores para educar para garantizar conectividad, calidad y cobertura de la educación en siete municipios del sur de este departamento. La entrega la hizo la Administración Departamental con el acompañamiento de los rectores, directores rurales de instituciones educativas y representantes de las comunidades de Aguachica, San Alberto, San Martín, Yamarra, La Gloria, Tamalameque, Pailitas y Pelaya, ratificando el compromiso del Gobierno, lo hacemos mejor con la educación. En el caso del municipio de Aguachica, donde a través del programa Obras por Impuestos se entregaron 3.500 computadores que se suman a los 5.000 equipos que ya tienen en uso. Permite una relación técnica de cuatro alumnos por computador. En esta localidad también se destinaron 500 equipos para uso exclusivo y en calidad de préstamo a docentes. Bueno, hoy agradecido, agradecido con el departamento, agradecido con la gestión que está haciendo la doctora Pámela. Están tratando de llegar a todas las instituciones con herramientas tecnológicas que son fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro municipio, de nuestro departamento y del país. Se ha funcionado más de 5.300 computadores para el departamento del Cesar y hoy se hace entrega oficial de 760 computadores en siete municipios, los cuales van encaminados a mejorar las herramientas técnicas y tecnológicas que permitan también garantizar ese aprendizaje, la transferencia de ese aprendizaje profesor-alumno. Computadores también contiene apropiación en las TIC y otros componentes también en tecnología e innovación que fue puntualmente para el municipio de Aguachica que nos encontramos visitando en el día de hoy y socializando todas estas importantes noticias. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.